El procurador laboral José Antonio López manifiesta que es necesario que el sindicato realice una rendición de cuenta del 1% que se le otorga por cada trabajador. Es por mucho sabido aquí que hoy el sindicalismo únicamente está, como decirlo, está pintado. El sindicalismo, puedes decir que los sindicatos son creados para defender los derechos de los trabajadores. Esto cuando, por ejemplo, son llevados a comisiones bipartitas, comisiones tripartitas, o son sujetos de algún acto de disciplina o van a ser procesados para un supuesto despido. Pero vemos que en la realidad hoy los sindicatos no hacen su función, ¿qué hacen? Nosotros siempre hemos dicho que los sindicatos reciben el 1% del salario de los trabajadores y este es ocupado para la misma actividad sindical. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí, hoy por hoy, los mismos asociados, los mismos trabajadores desconocen a ciencia cierta en qué se invierte ese 1% de que sale del salario de ellos y que mensualmente se les deduce de su salario vía nómina y es enterado a los sindicatos, a las federaciones existentes. Hasta la fecha se desconoce para qué son utilizados estos fondos y con esta propuesta se prevé pueda determinarse con transparencia la administración de los recursos. Podría decir que una de las cosas es que habrá en el borrador, hacíamos la iniciativa, de que cada seis meses tendrá que los sindicatos rendir cuentas de la cantidad de dinero que fue enterado para ellos propios y la parte que le entregan a las federaciones o las centrales sindicales. Porque una parte de ese dinero del 1% se queda del sindicato y la otra parte se lo entregan a la federación. Esto pues para poder llevar su propia vida sindical. Pero qué es lo que pasa si nosotros hablamos de irle quitando el 1% al trabajador donde ponerle que hayan 5 mil, 8 mil, 10 mil trabajadores. Entonces cuánta cantidad de dinero podrá entrar al mes, cuánto es lo que vos vas acumulando, cuánto es lo que te queda vos como sindicato y cuánto le queda para la federación. Entonces no sabes, por ejemplo te pongo el ejemplo aquí, el caso de la venta de la Casa del Obrero en Riva. Yo siempre he preguntado en qué se invirtieron los 350 mil dólares de la venta de la Casa del Obrero de León. Y tienen ustedes una muy buena pregunta y hay que preguntarle a estos dirigentes sindicales en qué lo invirtieron y cómo lo invirtieron. ¿A cuántos trabajadores le dieron una ayuda o a cuántos trabajadores le resolvieron alguna necesidad que tuvieran? No se sabe. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.